Bueno, quiero dejar al final el que para mi gusto es el caso, para mí personalmente es lo que más me movió este año. Y me voy a saltar entonces al último evento que es, pues nuevamente la tragedia que no se calmó, que nunca se calmó, que nos atraparon eventos en otros estados, Tamaulipas, Puebla, el huracán en Baja California, donde vimos cómo lucran con el dolor de la gente, no es nada nuevo. Y le quitamos el ojo de encima al estado donde empezó la tragedia este año, a Michoacán. Empezamos con Antunes y terminamos con La Ruana. Lo que acaba de pasar hace tres días en La Ruana, pues es la fotografía de lo que se vive. De lo que no se ha dejado de vivir en Michoacán. Eso que ustedes vieron en La Ruana, para la gente que es de otros estados, es lo que se vive en Michoacán desde hace ocho años, diez años. Ahora, hay más gente que trata de sacarlo a la luz, pero eso, eso es lo que se vive en Michoacán. La gente que es de allá, sabe que no miento, que este tipo de eventos, que este tipo de cosas, son pan de todos los días. Y nos demuestra que un año después, porque es un año, el delincuente Alfredo Castillo llegó a Michoacán, armó a criminales, confrontó, porque es la estrategia, a poblaciones, provocó que se mataran entre ellos con la misma finalidad con la que lo han hecho en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, en todos lados. Saquear al Estado. Porque también Guerrero, perdón, también Michoacán, les interesa muchísimo. Las minas y el puerto, puta, son un botín que ansían y se relamen los bigotes. Ya vimos a Alfredo Castillo robarse el hierro de las minas, ya lo vimos, y sigue siendo el comisionado de seguridad. No mames, o sea, hay tantos elementos para que estos güeyes, en un país donde se cumplieran las leyes, estuvieran presos. Hay tantas pruebas de que el enfrentamiento en La Ruana fue provocado por el mismo Castillo, por una reunión previa a la que no invitó a Hipólito Mora, no quiso que fuera, porque probablemente desde ahí se planeó que atacaran a su grupo al día siguiente. O sea, hay tantas pruebas que con policías y con jueces y con leyes que se cumplieran, con gente que no fuera corrupta como estos desgraciados, ya tendrían en la cárcel tanto al americano como a Castillo, como a Fausto Vallejo, del que ya no se habla, se la perdonaron al viejito decrépito, que qué bueno que ya se fue y se va a morir porque se está pudriendo. Al otro cabrón de Jara, que se atreve a decir que sus policías son buenas, que los malos son los del pueblo, por eso hay delincuencia, han de ser los ciudadanos los malos, y estarían presos todos ellos. Y Michoacán sigue siendo un desmadre. Yo creo que también se necesita no tener corazón para no escuchar el grito en esa llamada con Cárdenas, con Pepe Cárdenas, de Hipólito Mora, llorando después de que mataron a su hijo. ¿Podemos o no estar de acuerdo con él? Ustedes saben, y por aquí me lo vinieron a reclamar, que yo no estoy de acuerdo en el movimiento, cómo se desarrolló después de que se sentaron a negociar con el gobierno. Y a partir de ahí, yo desaparecí de este espacio, los comentarios en relación con las autodefensas de Michoacán, prácticamente. Pero escuchar a una persona que estuvo pidiendo ayuda, porque les iban a hacer eso, porque los iban a llegar a matar, y que nadie le hizo caso, escucharlo llorar de esa manera, puta madre, si te rompe. Y llamar a los mexicanos a decir, no tengan miedo, no sean agachones, defiéndanse. Pues si te rompe. Empezamos el año mal en Michoacán, lo terminamos peor en Michoacán, con un individuo delinquiendo desde las más altas esferas del poder, el Virreícito Castillo, y con tragedias como las que se siguen, las que siguen ocurriendo todos los días. Y la pregunta del año es, ¿y la tuta? ¿Y la tuta? Pues ya para acabar con esto, que desde mi punto de vista fueron las 10, cuéntenlas, las 10 tragedias del año. A mí particularmente, no porque todo lo demás que le narré no sea grave, de hecho, todo es igual de grave, pero a mí personalmente me pegó muchísimo lo que le hicieron a Cassandra. Lo que le hicieron a esta niña me movió emocionalmente fue muy fuerte para mí. Ni siquiera tuve valor para ver las imágenes que compartieron de ella, bueno, de su cuerpo. Yo no sé si había sido porque estaba todavía muy presente la imagen que desafortunadamente sí vi de Julio César Mondragón, el compa de Ayotzinapa, y me impresionó. Y después de ver sus primeras fotografías y ver la carita tan dulce de esta niña, y leer un poco de su historia de vida, no madres. A mí, creo que aquí están los videos, a mí me quebró completamente eso. Porque me puso a pensar en muchas cosas, en cómo ha ido aumentando este nivel de sadismo con el que están matándonos en México. Y se los comentaba yo en esos días, cuando ocurrió esta desgracia también en Michoacán, con esta niña, les decía, hay que acordarnos cómo empezó toda esta tragedia mexicana. Me hicieron ya después notar que no fue el primer evento que yo mencioné, lo primero así como de horror que vivimos en México, no. El primer evento de horror ocurrió en Michoacán, ocurrió en Uruapan, y fue cuando en una fiesta, en una discoteca, fueron a aventar cabezas. Y nos horrorizamos, compa, decimos, no mames, qué pedo está pasando en México, qué, no lo podías creer. Era algo impensable. Pero después pasamos de eso a varias cabezas por todos lados. Y ver cabezas encontradas en todos lados, en coches, en bolsas, se convirtió en parte de algo. Ah, así matan en México. No sé si me explico. Después empezamos a ver gente colgada en los puentes. Y al primero que vimos en Monterrey, porque de eso sí me acuerdo muy bien, dijimos, no mames, qué está pasando en México. Cuatro, cinco cuerpos colgados en un puente en Monterrey. ¿Qué está pasando en México? Pero después empezamos a ver que no solamente era en Monterrey, en Ciudad Juárez, también en Tijuana, en todos lados. Y decían, ah, bueno, así matan en México. En México te cortan la cabeza y te cuelgan de puentes. Pero después empezamos a ver cosas como lo del Casino Royal, donde fueron capaces de incendiar este local lleno de gente para que se quemaran todos allá adentro. Y terrorizadas, ¿no? Decías, no mames, güey, qué está pasando en México, es increíble. Increíble. Pero después esto se fue, fue aumentando y fue creciendo y lo volvimos a ver y se repetía. Y empezamos a ver cómo aparecían cuerpos quemados en camionetas. Y entonces ya decías, ah, cuelgan gente, le cortan la cabeza, los queman vivos, no pasa nada. Y fue escalando el nivel de violencia, y no se las narro más fuerte, porque ustedes saben que así fue. Hasta llegar a esto que vimos con Julio César y con Casandra. Yo no tengo uso de razón. No tengo memoria desde que tengo uso de razón para recordar que en México haya aparecido alguien a quien hayan desollado hasta antes de Julio César. Yo no lo recuerdo. Probablemente ocurrió, no lo sabíamos. Pero escúchenme bien, si quisieron que viéramos a este muchacho así, fue porque precisamente querían mandar un mensaje. Y el mensaje era, esta es la muerte que se le viene al que se mueva putos. Ahí estaba el mensaje. Por eso permitieron que lo viéramos. Por eso permitieron que se difundieran esas imágenes horrorosas de él. Ustedes imaginen lo que sintió la esposa de Julio César al ver la fotografía del papá de su bebita en Facebook. Y reconocerlo como su esposo. No mames. Ese es el mensaje del terror por parte de quien lo está infundiendo en México. Es decir, del gobierno. Y llega lo de Cassandra. Y les digo que esta imagen de verla a ella así tan chiquita, tan indefensa, es que yo así la veo. Y de repente imaginarla. O imaginar que le hicieron lo mismo. No mames. No mames. No puede ser. No puede ser. Eso. Eso es la nueva forma de terror. Que si no hacemos algo, va a empezar a difundirse por todo el país. Esa forma de muerte tan terrible. Esa bestialidad que le hicieron a Julio César y a Cassandra. Es lo que vamos a empezar a ver en México. Y así va a ser. Porque ahí va avanzando. Y espérense. Porque después de esto. Puta madre. ¿Qué más viene? ¿Las bombas? ¿En tu casa? ¿En tu coche? Compas, lo acaba de decir otro presidente. De los que habían estado callados. Sí, efectivamente. Evo Morales ya también lo dijo. Somos un estado fallido. Y en un estado fallido ocurren cosas como esta. Y como las que vienen. Si no hacemos algo. Puta madre. Vamos a vivir un 2015 verdaderamente de terror. Este hecho ocurrido a esta muchacha que provocó el despertar ciudadano en Uruapan. A esta niña. Tiene que indignarnos a todos. A todos completamente. A todos. A los que sean papás y tengan hijas. Piénsenlo, cabrones. Piénsenlo. Piensen que sentirían que de repente la niña de sus ojos fuera encontrada de esa manera. Asesinada de esa forma brutal. La investigación de la Procuraduría Judicial del Estado de Michoacán me la paso por los huevos. Que se las cree a su puta madre. Piénsenlo. Porque esta es la nueva forma de terror que el gobierno se sacó de la manga. Estos dos hechos gravísimos a finales de año. Septiembre y diciembre. En el caso de Julio César. Y en el caso de Casandra. Hijo de su puta madre. Son para ponerse a pensar. Este es el México de las tragedias del 2014. Cualquier otra cosa que diga el gobierno. Cualquier otra cosa que salga en sus medios de paga. Es pura puta mentira. Esta es la pinche realidad del país. Este es el México del terror del 2014. Así nos fue. No les dije una sola mentira. Todo lo vimos. Todos. Todos nos enteramos de estos casos. O en su gran mayoría. Y cualquiera de estos. Cualquiera de los que yo les narré aquí. El que ustedes quieran. Habría provocado que cayera el gobierno federal y los estatales y todos. Solamente que en México nos tienen agarrados de los huevos y sometidos con la pinche televisión. Es así. Pues no sé si haya otra transmisión para fin de año. Pero ya de aquí para Navidad ya no. Antes de empezar a leerlos. Pues qué les puedo decir. Que cuando menos esta noche del 24 de diciembre. Para quien lo festeje y para los que no también. Pues que se la pasen un chingón con su familia. Lo único que nos queda. Porque ya nos quitaron todo. Es la solidaridad entre nosotros mismos. Es nuestra propia familia. Pues hay que abrazar a la familia y abrazar a los compas. Sentir empatía y. Pues mucha solidaridad con todos los que ya no están. Acordarnos de quienes están. O quienes van a vivir una Navidad terrible. Todas estas personas que tienen. Que van a pasar una Navidad sin. Sin alguno de sus familiares. Porque. Pues porque no les alcanzó a llegar a fin de año. Porque. Porque los mató el Estado. Porque los mató el gobierno. Porque los desapareció el gobierno. Porque los asesinaron. Sus cárteles o sus escuadrones de la muerte. Toda esa gente. Seguramente la va a pasar terrible este año. Y entonces para todos ellos. Si hay alguien. Que puede escuchar este video. Que sepan que. Pues que habemos muchos. Que todavía pensamos en ustedes. Y que. Sentimos todavía el dolor. Que ustedes deben estar pasando. Que nos solidarizamos. Y hablan hombre. De mucha gente. Que siente lo que ustedes sintieron. A lo mejor no en el mismo nivel. Pero que trata de entender. Lo que ustedes están pasando en este momento. Y que sepan que estamos de su lado. Y a los demás. A todos los demás. Pues felicidades a todos. Chingado. Este fue el primer año. Que empezamos a hacer este tipo de transmisiones. Y pues lo vamos a seguir haciendo. Mientras. Mientras se pueda. Mientras.